Buenas noches, quería explicar algo respecto a la infidelidad y las personas que alguna vez han sido infieles o las personas que han sufrido la infidelidad, si ven este video quizá se identifiquen con algo de lo que voy a contar. Y además cómo mueven las energías, las personas infieles, el victimario, la víctima, el que pone los cuernos, el que recibe los cuernos, el amante, cómo mueve cada uno la ficha sobre el tablero. Lo voy a contar en un ejemplo. Hace unos cinco meses yo atendí a una mujer. Esta mujer después de muchos años de pareja descubre que el marido tenía un amante la cual veía una vez por semana durante algunos meses. Y el marido al amante le prometía muchas cosas simplemente porque quería tenerla en la palma de su mano, quería que el amante haga, como el amante se enamoró de él, él quería que el amante le siga el juego y quería poder tener sexo con ella a gusto. Entonces le decía lo que la mujer quería escuchar. La esposa, la persona que me consulta a mí, descubre el whatsapp, los whatsapp de él y ella, entonces se entera de toda esta relación. Y monta en cólera, comienza de pasar del amor al odio. O sea, ella me decía lo siguiente, y es lo que yo quiero que se entienda. Que ella se sentía moralmente superior por haber sido fiel, por haberlo siempre apoyado. Es una mujer, estoy hablando de una mujer muy activa, muy trabajadora, muy independiente, una mujer fuerte. Y que no entendía cómo él podía haber hecho una traición semejante. Y ella me decía claramente, Rodrigo, yo, él se portó de una manera vil como el peor hombre del mundo. Y yo me he portado siempre bien. He hecho todo de la manera adecuada. Entonces él ahora, si quiere que yo lo perdone, por supuesto que esta mujer le hizo un escándalo de grandes dimensiones. Y por supuesto que esta mujer tenía razón en montar un escándalo, porque bueno, me parece que es una gran traición. Tiene razón la mujer esta. Entonces ella decía, Rodrigo, él me tiene que pedir perdón. Y digamos, esto funcionaba así. Ella sentía cierta superioridad de él, porque él la había traicionado. Y era él el que tenía que pedir el perdón. Y ella se sentía que tenía el poder de dar el perdón. Entonces esto, para mí, si bien quizá yo en una situación parecida actúe de la misma manera que esta mujer, por supuesto que el hombre le pidió perdón y se le tuvo que pedir el perdón diez veces y esta mujer no lo perdonó nunca hasta el día de hoy. Pero eso yo lo voy a ir contando. Por supuesto que creo que todos actuaríamos en una situación como esta mujer de manera parecida. Entonces esta mujer me decía, Rodrigo, yo lo quiero perdonar, pero me duele tanto que me haya hecho esto, que yo siento que el perdón tiene que venir de la siguiente manera. Yo tengo que, siempre fui fiel, tengo que buscarme un hombre, tengo que tener sexo dos o tres veces con este hombre, que me busco, que me encuentro, para sentir que yo me vengo, que yo lo jodo a él, que yo le pago con la misma moneda, tengo que decírselo y después tengo que perdonarlo. Porque me sigo sintiendo, aunque yo lo engañé dos o tres veces con un hombre, me sigo sintiendo superior a él porque él le prometió casarse, le prometió hijos, le prometió un futuro, le prometió un montón de cosas al amante. Y yo no le voy a prometer nada, simplemente le voy a decir, nos vamos a la cama dos o tres veces, la pasamos bien y luego tú te vas por tu camino, yo me voy por mi camino. Entonces lo que hizo esta mujer, que por supuesto yo utilizo esto como un ejemplo, para que se entienda, no estoy dando nombres ni nada. Lo que hizo esta mujer es lo siguiente, y es el centro del video este. Cuando una persona es engañada, después de 10, 15, 20 años de relación, de haber sido fiel, el engaño es producto de que la relación dejó de funcionar de manera armoniosa. Está claro que nosotros las personas somos muy duales y queremos ver todo en términos de quién es el culpable, quién no es el culpable, quién es la víctima, quién es el victimario, en vez de pensar esto de una manera no tan simple, sino que las cosas son mucho más complejas. Es un proceso dinámico la pareja. Si la pareja deja de funcionar, por ejemplo en la cama, en lo sexual, eso va a terminar por contaminar la relación emocional, la comunicación, va a empezar a fallar todo. Y si falla aspectos que tienen que ver con el amor, con los cuidados, que tiene que tener un hombre con una mujer o una mujer con un hombre, eso va a terminar jodiendo hasta el sexo, hasta la cama. Entonces hay que entender que cuando un hombre o una mujer decide ser infiel, hay una responsabilidad, no estoy hablando de culpa, que se entienda bien. Lo fácil es decir, él es culpable porque fue infiel, es el peor del mundo o la peor del mundo, yo soy superior y él tiene que pedir mi castigo y yo como si fuera un dios voy a darle el perdón. Esto es no entender el proceso, por eso la gente no sana, no hace las cosas bien y le vuelven a poner los cuernos 20 veces más. O sea, esto lo digo con bastante experiencia, porque a esta mujer, este hombre le va a meter los cuernos 20 veces, de acá hasta el día que se muera, pero no la va a dejar. Y ya voy a hablar de por qué no la va a dejar. Entonces lo que sucedió es que esta mujer no entiende que una relación falla, deja de funcionar, pierde la armonía, se desarmoniza en el sexo, después en lo energético, es responsabilidad de los dos. Quizá el infiel es mucho más responsable que el que es engañado. Puede ser, por supuesto que puede ser así, suele ocurrir así, no siempre, no siempre. Entonces ella ve esta historia, en vez de hacerse responsable, ¿por qué? Para que el hombre busque a otra mujer o una mujer se busque a otro hombre, algo ha tenido que fallar en la relación, algo ha tenido que fallar. Entonces en vez de buscar la responsabilidad, no la culpa, decir, bueno, ¿la relación en qué falló? Fallamos en esto, fallamos en lo otro, mala comunicación, nos estancamos. En vez de analizar las cosas en esos términos, lo analiza esta mujer como lo hace el 90% de las personas en términos de culpa y como ella se siente superior porque ella fue la víctima, según ella ella fue la víctima de él, pero ella nunca piensa que quizá no eran felices ni uno ni otro. Y él por supuesto que tomó una decisión poco clara, hipócrita, traición, era todo lo que sea, pero es que algo estaba pasando, no eran felices. Estaba ella viviendo la ilusión de la felicidad. Después de hablar mucho, ella me reconoció todo esto. O sea, no crean que ella no lo vio todo esto después, al principio no. Entonces como ella se pone en el papel de superioridad, de decir, él me lastimó, él me jodió, yo tengo el poder de perdonarlo, va a tener que arrastrarse, va a tener que sufrir. Entonces ella no puede perdonar inmediatamente. Entonces busca un mecanismo y este es el centro del video. De compensación. ¿Y qué significa este mecanismo de compensación? Entonces yo ahora le voy a meter los cuernos a él también. Me voy a acostar con un hombre, pero no lo voy a hacer todo tan jodido como hizo él, porque él prometió hijos, casamiento, irse con ella de viaje. Él prometió muchas cosas, yo no prometo nada. Me voy dos o tres veces a la cama con un hombre, le digo adiós y yo interiormente me siento vengada y ahí voy a poder perdonar. Porque claro, esta mujer, fíjense que no está entendiendo que lo que sucedió es producto de que la relación no funcionaba y buscando este mecanismo de compensación, la relación va a seguir sin funcionar. Va a seguir sin funcionar honestamente. Simplemente va a poder dar un poco lo que ella llama el perdón, pero a costa de ella cometer el mismo tipo de traición, de compensar con algo mínimo. Porque claro, él durante meses tuvo el amante y tuvo varias amantes, que es lo que yo le dije. Esto no es, después de tantos años de casado, esto no es la primera vez que le pasa a este hombre. Este hombre esto lo ha hecho todos los años. Pero ese mecanismo de compensación que utiliza a veces la persona traicionada, yo lo he visto muchas veces. Hace poco he visto un video en internet de una mujer que fue engañada por el novio que hizo un video pornográfico con un amante de turno en donde en el video le hablaba a la expareja y le decía, tú me engañaste, tú hiciste esto o lo otro, bueno, yo ahora lo estoy haciendo con este hombre. ¿En qué resultó? Que la chica quedó avergonzada públicamente. Ella misma se puso en una situación ridícula en donde quedó avergonzada y lo que parecía ser una venganza al final terminó volviendo contra ella y por supuesto que también esto le hizo daño a la expareja. Tampoco me quiero meter mucho en ese caso. Pero la búsqueda de un mecanismo de compensación es algo, es devolverle un poco, ojo por ojo, es devolverle, hacerle tomar la misma medicina que el otro te dio a tomar en menor grado para que tú sigas estando en el nivel superior. Y acá voy al otro punto importante. Y tú, para arreglar una relación, tienes que estar al mismo nivel. Esta mujer no está al mismo nivel. Sigue sintiéndose superior. A pesar de la compensación, ella sigue sintiéndose superior. Entonces, es imposible tener un diálogo porque son frecuencias distintas. Ahora, ¿qué pasó? Que esta mujer no va a volver a confiar nunca más en este hombre. Honestamente. Que el perdón no se lo dio y que los dos se necesitan y tienen una relación de comodidad. Él perdió el amor por ella, pero sí tiene necesidad de ella porque es una mujer muy fuerte, muy potente y él se apoyó para todas las decisiones de negocio, de trabajo, para las decisiones de vida en ella. Lo que pasa es que la relación se transformó en una relación de amor profundo, en una relación que parece de amistad o de sociedad. O sea, para mí ellos parecen dos socios. Yo no estoy diciendo que no se quieran, ellos se quieren, pero parecen dos socios y el negocio es el matrimonio. Y ella me dijo, Rodrigo, ¿sabes por qué no me divorcio de él? Por el dinero. Porque hay mucho dinero. ¿Y sabes por qué siento que él no se divorcia de mí? Aparte de porque está muy apoyada en mí, Rodrigo, por el dinero también, porque deberíamos vender las dos casas y dividir el dinero. En cambio así, de esta manera, llevamos una vida cómoda los dos, ganamos buen dinero, ahora cada uno por su lado ya no tendríamos económicamente la misma vida. Perderíamos los dos. Entonces, es una relación de comodidad. Es una relación además que tiene falencias de comunicación. ¿Por qué? Porque ella se ha cargado la relación al hombro. Ella ha sido la fuerte, ella ha sido la más poderosa y ella se siente moralmente superior a él a pesar de esta compensación de ponerle los cuernos a él. Y él, que es un hombre más débil, más cobarde para mí, que no ha jugado bien con esta mujer. Porque no estoy, a ver, no crean que yo no defiendo a la mujer. Estoy defendiendo a la mujer, pero estoy poniendo las cosas en su lugar. Para que uno, con un ejemplo, para que uno entienda. Esto podría ser al revés completamente. Podría ser el hombre el que se sienta superior moralmente y le ponga los cuernos ahora a la mujer porque la mujer le puso los cuernos a él. No se trata de una cuestión de género. Esto es para saber dónde uno está posicionado. Entonces, esa compensación a pesar de eso ella se siente moralmente superior. Entonces, fíjense, una mujer más fuerte, independiente, poderosa, él se apoyó siempre en ella. Ella se siente moralmente superior. Entonces, ella no está poniéndose al mismo nivel de diálogo. Está poniéndose en un plano superior. Pero además de todo esto, ya expliqué el por qué él no la deja a ella y ella no lo deja a él. Además, están los miedos de empezar una vida nueva. Tanto uno como otro, ella, de él no me extraña que tenga temores muy poderosos, pero de ella me sorprende porque es una mujer fuerte. Es una mujer que vale, que es fuerte, pero tiene muchos miedos. Y otra cosa pasó. Ella buscó al amante de él. Localizó la foto, videos de la mujer esta y me decía Rodrigo, pero no entiendo por qué este hombre busca una mujer que desde mi punto de vista es más fea que yo, es menos atractiva que yo. ¿Qué es lo que hace con ella en la cama que no hace conmigo? O sea, empezó a sufrir su autoestima. Empezó a sentir que ella, a pesar de todo esto que yo explico de sentirse superior moralmente a él, de haber hecho las cosas bien, de ser una mujer fuerte, independiente, empezó a dudar de ella misma, de que lo hubiera complacido alguna vez en la cama, de que supiera hacer el amor, de que supiera acoger, empezó a dudar de ella misma, porque ella vio a la mujer esta y le dijo, bueno, pero no, a ver, pero por qué se fue con ella si yo soy más atractiva, más sexy, no terminaba de entender qué es lo que pudieron hacer ellos de extraordinario en la cama que ella no haya hecho con él. Y en realidad lo que tiene que entender esta mujer es que algunos hombres o algunas mujeres también, porque hoy se ve también cada vez más que el género femenino también emprende este tipo de aventuras extramatrimoniales, que a la gente le gusta el peligro, lo prohibido, la aventura, que la aventura de una infidelidad es lo que genera placer, no tanto la situación en la cama, o sea, la situación en la cama puede ser fantástica o puede ser regular, puede estar bien, pero el hecho de hacer algo en secreto, algo prohibido, algo que es tabú, no porque yo tenga alguna represión digo tabú, sino digo tabú porque claro, dentro de un matrimonio no se puede tener relaciones extramaritales con amantes, o sea, se supone que no se puede, entonces es algo prohibido para el matrimonio, o sea, correr todo el riesgo de la aventura, de lo prohibido, hace que el placer sea creciente y el goce está ahí en este hombre, no tanto en que haga algo extraordinario con la mujer esta, porque con la mujer esta él hará más o menos lo mismo que con que con la esposa. Bueno, se me fueron 15 minutos hablando de todo esto, espero que se entienda el punto, mecanismos de compensación, la gente se siente superior, pero a veces encuentra mecanismos de compensación para devolverle, para hacerle pagar al otro el daño, ojo por ojo, y todo eso no te pone en el mismo nivel, no te pone en el mismo nivel que la persona, más si tú te crees superior, y si tú no te das cuenta al otro punto de que en un matrimonio para que haya infidelidad o haya cualquier crisis, los dos son los causantes, los dos han generado ese karma y son los dos los que pueden salir del problema, o sea, no es uno el que ocasiona el problema y es sencillo de explicar, si fuera uno el que causa el problema, ¿por qué después las dos personas quieren buscar terapia de pareja, quieren ponerse de acuerdo? Porque en realidad son los dos los que pueden resolver lo que los dos desacomodaron, las mujeres que culpan a los maridos de que iniciaron la crisis, dicen, él inició la crisis y no se están dando cuenta que esa fue creación de la relación, los dos crearon esa realidad, si no, ¿para qué intentar la relación recomponerla entre dos? si uno desacomodó todo, ese uno lo acomoda, son los dos los que tienen que acomodar la relación, bueno, espero que no no haber sido muy confuso y que esto se explique bien, esto es para que la gente entienda.